Ya no, aunque algo a la fuerza, pero mira. Las sequías prolongadas que han ocurrido en el país, especialmente el año pasado y lo que va de esta temporada de invierno, ha impactado negativamente en la producción agrícola y seguridad alimentaria, especialmente a las familias económicamente más vulnerables. El municipio de Osatlán, en Usulután, ha sufrido ese impacto, según lo manifiesta su alcalde. Este servidor se siente asustado, alarmado por los problemas que estamos viviendo consecutivamente de los inviernos con mucha escasez de lluvias y eso puede ser un impacto muy fuerte tanto en el ambiente como también en los granos básicos cereales para nuestras familias, para pasto del ganado de nuestra zona. Condiciones críticas que lo confirman los resultados de una investigación en 18 municipios del país, donde viven más de 270 mil personas. Se estima que en promedio 4 de cada 10 personas se encuentran en una etapa de moderada a alta de incidencia de hambre. En una época normal nuestras familias estaban consumiendo de 6 a 12 grupos de alimentos, ¿verdad? Tenían una dieta bastante variada, pero esa dieta variada se ha reducido y tenemos aún un porcentaje de estas familias que ya están en emergencia que están consumiendo solo 3 grupos de alimentos, eso quiere decir que están consumiendo solo maíz, sal y aceite, entonces esto sacrifica mucho sobre todo el acceso a proteínas, el acceso a vegetales, ¿verdad? Pero la pérdida de la proteína es bastante grave. El estudio revela un 82% de niveles de afectación de la sequía, especialmente en los municipios del Corredor Seco. Pero entre funcionarios de gobierno no hay claridad sobre el régimen de lluvias. No ha habido una sequía como en años pasados, gracias a Dios. Hemos tenido un año que aunque ha habido espacios que no ha llovido, ha habido una lluvia que nos ha permitido que no se pierdan cosechas completas como en años pasados que se perdía en el oriente millones de dólares en cosechas. Recordemos que este año ha sido un año más seco que los años anteriores, realmente hemos tenido el problema de la sequía principalmente en oriente y no solamente eso, sino que de repente vienen estas lluvias que llueven muchísimo, entonces también hay problemas de inundaciones, entonces realmente hemos tenido una lluvia constante. En el campo, el impacto en la economía y en la seguridad alimentaria es crítica. De las más de 270 mil personas afectadas, hay unas 5 mil que están en fase de emergencia. La economía disminuye, la mano de obra igual, pues no encuentra oportunidades laborales en el campo y eso lleva a tener una crisis económica y desde luego a crecer más la fase de hambre de nuestras familias. Hemos encontrado datos, por ejemplo, del 44% de las familias que manifestaron que en algún momento se quedaron sin alimentos en el hogar, 30% que los adultos se quedaron sin comer algún día, en pro de que los niños y las niñas comieran en el hogar y aún un 19% que en algún momento también los niños y niñas tuvieron que dejar de comer por la falta de alimentos. Pero los pronósticos para lo que resta del invierno no son nada favorables, más lo que se viene arrastrando de temporadas anteriores. Son un impacto acumulado, son 5 años ya donde entre sequía y roya ha habido una afectación bastante fuerte. Según los pronósticos que se tienen dentro del observatorio ambiental, pues esto va a continuar hasta la finalización de la época lluviosa, realmente pues sí es preocupante, sobre todo por el tema de la agricultura. Las señales de alerta por el impacto de la sequía se han activado. Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Agricultura dicen que en los próximos días revelarán los resultados de sus evaluaciones.